Aparecer el carro de 11, montando de bordo, ya hemos completado adelante. No, no es cierto. Todo bien se preparado, señoras y señores. Todo bien se preparado para la segunda carrera, categoría P600. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! Sí, viene, viene el primer lugar, viene el primer lugar, el carro de 117, el grupo La Rosa, Geraldo Huerta, seguido, seguido, un señor, de acuerdo, perdamos, el carro de 118, volando por los aires, vemos a la más contada, en la tercera posición, el carro de 111, vemos a Francisco Pérez, el carro de 118, en la cuarta posición, y vuelve a poder ser por ya que viene, queda muy pegado, muy pegado, viene el carro de 118, el carro de 118, volando